Tiene los ojos verdes y como esas pequitas Me gusta como mano chao Da como pa' ser loco de luz Lo que se ponga to' le queda bien Pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo es palma, conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije sí Pam, pam, vira, pam, pam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, vira, pam, pam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, vira, pam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, vira, pam, pam Yo te paso a buscar, vamos a quitar Proba a la guardia Que te quiero ver más allá Baby tú me encantas Mejor hablemos de algo que no sepas ya Eres un 20 del 1 al 10 Tu físico me hace venir siempre Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo cuando me bailas así Se me sale lo de Bayamón Me caíste bien a mi mano Tengo esa noche en repetición Quiero verte de nuevo, manda a locación Pam, pam, vira, pam, pam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, vira, pam, pam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, vira, pam, pam, pam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, 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 vira, pam, pam Yo no me tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Me gusta el salario mucho Sonrío si veo tu mensaje Me gusta el salario mucho No puedo dejar de pensarte Pam, pam, vira, pam, pam Yo no me tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, vira, pam, pam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, vira, pam, pam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Pam, pam, vira, pam, pam Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Pam, pam, vira, pam, vira, pam Ba 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 ba